¿Qué es el estudio de la ciudad de Rosario? Básicamente tengo un par de colaboradores fijos y eventualmente hay colaboradores tanto de la ciudad que han sido estudiantes o muchas veces algunos colaboradores que han venido del exterior. El trabajo fundamentalmente es un trabajo bastante artesanal con dibujos dibujando sobre el tablero, bastante maquetas y mucho trabajo sobre el agua. Lo que he dicho que está expuesto aquí son cuatro casas que están en Uruguay, cuatro casas de playa. Están bastante bonitas. Te puedo hablar de Rosario que es mi ciudad, que es un poco más particular. En cada ciudad se dan variantes del panorama general. Básicamente nosotros en la ciudad hemos tenido una gran influencia de dos generaciones anteriores que nos han de alguna manera transmitido la pasión por el trabajo. Y son generaciones que están activas hoy. Así que básicamente podemos hablar de que hay una especie de transmisión de esta aposta. que todavía creo que la tienen la generación anterior a la nuestra, que son arquitectos de unos 50 años, como Iglesia, que he visto que tienen una publicación acá, Caballero o Villafañi. Nosotros de alguna manera estamos haciendo nuestras experiencias para poder de alguna manera seguir en esa línea en el futuro.